Verá usted, aquí tengo el contrato. Hay que poner el nombre del divo, ¿sabe? Y usted firma al pie. No es necesario que lo lea porque son duplicados. Sí, duplicados. Duplicados. Eso he dicho, sí, duplicados. Ya, ya, duplicados. ¿No sabe lo que son duplicados? Sí, los cinco gemelos del Canadá. Los cinco gemelos del Canadá no son varones, son niñas. Lean voz alta. ¿Qué es lo que dice? Léalo y lo verá. No, léalo usted. Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oye usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no oí nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula, porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de plearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí, que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo. Eh, escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? Pues, eh, en vez de discutir qué le parece a usted... Bien. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría. Ya lo verá. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia. ¿Listos? Listo. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte... No, no, he dicho que no. La parte contratante de la... No, eso tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted? No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga un contrato, aunque sea muy pequeño. Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea? Oh, eso no es nada. Una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... Si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. No me diga que ahora tenemos que vacunarnos.